El cambio está ocurriendo en la casa, en la comunidad. Hemos prendido la chispa. La chispa del cambio en nosotras. Y en nosotros. Este es su programa, La Chispa del Cambio. Un programa del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Hibre Actuación, hecho posible por el generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos. Era un pueblito en Guatemala, donde llegó la llamada chispa del cambio a devolucionar. Los viejos prejuicios atraen prosperidad a un pueblo que descubrió lo que podía mejorar. Dale, lavar tus manos con agua y favor, con agua y favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a La Chispa del Cambio. Un programa del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y Hibre Actuación. Es posible por el generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos. Bueno, mi nombre es José Bernardino. Para mí siempre es un placer enorme saludarles. Me da muchísimo gusto acompañarles en esta hora de la tarde. Hoy nuevamente estamos llegando a sus hogares con este programa de aprendizaje sobre salud y nutrición, La Chispa del Cambio. Y como es un programa de aprendizaje, los personajes de la radionovela nos van a enseñar hoy cómo mantener limpio nuestro hogar, cómo lavarnos las manos correctamente con agua y jabón. Ah, y también nos hablarán de que las mujeres embarazadas no deben hacer trabajos pesados o actividades que de alguna manera requieren mucha fuerza porque ponen en peligro la vida misma y la del bebé. Y algo muy importante para nosotros los hombres es que mientras nuestra esposa esté embarazada, debemos de apoyarla más. Tenemos que apoyarla más en relación a todas las actividades, más las tareas del hogar. Claro, esto debe ser siempre, pero cuando está embarazada debemos apoyar aún más a las mujeres. Bueno, así es amigos, bueno, se dan cuenta, los capítulos de la radionovela de hoy nos traen mucho aprendizaje para que vivamos de una mejor manera en nuestro hogar, en nuestra vivienda, en nuestra relación matrimonial también o las relaciones en pareja, que es algo muy importante. Bueno, esperemos que ya esté usted en sintonía. Estamos transmitiendo para el municipio de Jacaltenango, la democracia y la libertad a través de Megamax Radio 90.5 FM para San Sebastián Huehuetenango a través de Radio Acodim Nampish 97.7 FM y la Radio La Voz de Dios 95.3 FM y para el municipio de Cuilco a través de la Radio La Cómplice 96.1 FM. Así es, de esta manera también estamos transmitiendo a través de nuestras cuentas en Facebook. Los invitamos a que comenten y compartan nuestra transmisión para que estos temas lleguen a más personas o a más familias, que es el verdadero propósito de este programa. Entonces, los invitamos a escuchar los capítulos de la radionovela La Chispa del Cambio. Soledad, ¿qué tiene esa niña que no para de llorar? Le estoy cambiando el pañal, mamatona. Cuando termine ahí, Soledad, vaya al corral y traiga los huevos que pusieron las gallinas, ¿quiere? ¡Voy! Ya, mi hijita, ya, deje de llorar. Ya le quité su pañal mojado y lleno de popó que tenía y verá que se va a sentir mejor. Ya, mi hijita. ¿Quién será a esta hora? Ah, señor Lucía, bienvenida a esta su casa. ¿Qué la trae por aquí? Preguntando por Soledad, ¿cómo se encuentra? Yo muy bien, gracias. Ella atendiendo a los patojos. Ahí viene cargando a la chiquita, mire. ¡Qué sorpresa, Lucía! Ahorita vuelvo, solo tiro el popó de la niña allá afuera. Démelo, yo lo tiro. Bueno, atienda a Lucía, que no es de todos los días tener a la facilitadora en nuestra casa. Deme acá. Ah, qué bueno verte bien. Y también tu niñita. Es la segunda, ¿verdad? Sí, señor Lucía. Ella es clarita y tiene año y medio. Carlitos se llama el mayorcito, que va a cumplir tres añitos. ¿Y ya tiene pensado un nombre para el tercero? El que viene en camino. No, señor Lucía. No hemos pensado todavía. Mira Sol, vi que doña Tona tiró el popó en el patio. Lo que pasa es que la letrina está en el otro lado del patio. Y como es solo popó de bebé, es inofensivo. Además, eso solo comen rapidito los pollos. Hablando de pollos, mamá Tona me pidió unos huevos. Usted me espera, Lucía. Solo voy al corral. Déjame a la bebé y anda tranquila. Dámela. ¿Qué dice la bebita? ¿Qué eres su atolito? ¿Su mami? Ya viene su mami. Ya que la bebé está tranquila con usted, voy a prepararle su atolito. ¿Me espera un ratito, Lucía? Claro, ve sin pena. Pero mira Soledad, no te vas a lavar las manos antes. Mira, que primero cambiaste pañal y ahora fuiste al gallinero. En todo esto hay microbios que pueden enfermar a la bebé. No creo que haya problema, Lucía. Como andamos tocando agua todo el día. No es suficiente, doña Tona. Hay que lavarse las manos con agua y jabón para evitar infecciones. Y otra cosa, no es bueno que el popó de la bebé lo tire al patio para que lo coman los pollos. ¿Y por qué no? Si hasta le sirve de alimento a los animalitos. Doña Tona, el popó de un bebé, como el de adulto, tiene parásitos y microbios y deben tirarse en la letrina, aunque haya que caminar. ¿Usted cree? Estoy convencido, doña Tona. Muchos niños les van haciendo y vómito. Por esa razón, sus propias mamás los infectan por no lavarse las manos después de limpiar el popó o antes de prepararles sus alimentos. Yo no sabía, señor Lucía, pero va a ver. Les diré a todos que el popó de la bebé lo tiraremos en la letrina. Y ahora que lo pienso, a lo mejor mis patojos se enfermaban todo el tiempo por eso. No lo sabemos, pero es bastante probable. ¿Tienen jabón? No, no hay jabón. La única que tiene jabón en esta casa es Conchita. Pero esto es una emergencia. Vamos por ese jabón. Y yo me entiendo con la Conchita. Porque en esta casa de hoy en adelante vamos a evitar las infecciones. Y ningún patojito se nos va a enfermar por culpa de nosotros. Al lavarnos las manos se ha dicho. Así se habla, doña Tona. Ahora quédese a comer y ayúdenos a cocinar, pero con las manos limpias. Ojalá que con el fertilizante mejore la cosecha vos, Carlos. Porque si no, ¿para qué tanto esfuerzo? Yo vengo bien cansado. Mira, la que va allá cargando la tinaja y la muchachita en la espalda. ¿No es la soledad? Sí, papá. Es ella. Me voy a adelantar para ir a ayudarla. ¿Cómo que ayudarla? Que hagan su trabajo como mujercita que es. Vos venís de hacer el tuyo. Sí, papá. Pero Sol está embarazada. Y también se ha estado quejando de dolor en la espalda. Me adelanto. Lo veo en la casa. ¿Cuándo irá a prender este pato? Que en la casa quien manda es el hombre. Y eso de ayudar a las mujeres solo hace que pierda autoridad. Mi Sol, veníamos con mi papá y te vimos con esta tinaja en la cabeza y la clarita en la espalda. Dame la tinaja, yo la llevo. Carlos, no te había visto. No, con la tinaja no. Solo ayúdame con la niña. Si no, te va a ver tu papá. Y ya lo conoces, te va a regañar. Mira mi Soledad, yo respeto a mi papá. Hasta miedo le tengo, es cierto. Pero no estoy de acuerdo como ha tratado a mi mamá. Por eso, yo quiero ser diferente. Pero en mucho te pareces a tu papá. Mirate el tamañote. Pero quiero actuar diferente. No es obligación solo tuya llevar el agua a la casa. Creo que son tareas que deben de ser compartidas. Pero yo no voy al campo a sembrar la milpa con ustedes. Así es que no es justo que tú me ayudes y yo no. Eso es distinto. Ustedes nos llevan la comida al campo y mantienen la casa ordenada. Son tareas compartidas en Sol. Otra vez, bravo Gilberto. Solo venís. El Carlos viene atrás ayudando a la Soledad con el agua y la muchachita. Mal mensaje en esta familia. Te molesta porque es algo que vos nunca hiciste conmigo. Y acuérdate que uno de los muchachitos lo perdí por cargar cosas pesadas. Se me vino aquella hemorragia. ¿Te acordás? Ya, ¿vas a empezar otra vez? Solo reclamosos. Puros cuentos para justificar al Carlos. Mejor iré a guardar mi herramienta. Ahí me avisan cuando está listo la comida. Hace falta hombres en esta familia. Buenas, se ven muy contentos. Como dice uno de mis patojos. Chulos como para la foto están. Buenas, doña Justa. Ni crea. Esta panza y la tinaja pesan bastante. Pero bien acompañada se siente menos. Bien dicho, Soledad. Como cinco meses tenés de embarazo, ¿verdad? Cabalitos. ¿Cómo lo supo? No por algo soy la comadrona del pueblo. Pero no olviden que hay mujeres que por cargar cosas pesadas pierden a sus niños. Mira que se te puede adelantar el parto o tener una hemorragia. Debes cuidarte, Sol. De no llevar cosas pesadas. Y a ti, Carlitos, te felicito por ayudar a tu mujer. Salúdame a tu mamá, que estén bien. Gracias. Le daré sus saludos. Mi Sol, yo te quiero mucho. Y no quiero que cargues cosas que te pongan en riesgo. Gracias por pensar así. Solo que mi querido sueño no lo va a entender tan fácil. Y no quiero que cargues cosas que te pongan en riesgo. Para evolucionar los viejos prejuicios. Y atraer prosperidad a un pueblo que descubrió lo que podía mejorar. Dale, lava tus manos con agua y jabón. Con agua y jabón. Cocinando y dale a todo al bebé. Que no se enferme. No se sabe si quiere. Bueno, estamos de regreso en nuestro programa La Chispa del Cambio. Hoy aprendí que si nos lavamos bien las manos con agua y jabón, si creamos a nuestros niños en espacios limpios y saludables, podemos evitar muchas enfermedades. Ah, algo muy importante. Y también los hombres tenemos que ser más responsables y apoyar más en casa cuando la esposa, la señora, está embarazada. Es que atentos. Ya recuerdan que todas las cosas de las mujeres también son cosas de hombres. Qué bonito consejos y aprendizaje nos trae en esta ocasión La Chispa del Cambio. Pero ahora sí, quiero escucharlo a ustedes. A ver quién se anima a llamar y comentar qué les pareció esta radionovela, La Chispa del Cambio. Nos dice de dónde nos está escuchando, el lugar donde vive, su nombre completo o por lo menos un nombre y un apellido y el nombre y el lugar donde usted nos sintoniza. Usted puede comunicarse a través de las llamadas, puede comunicarse al 77-63-2746, disponible para que lo marque. Y si usted desea enviar los mensajitos a través de WhatsApp, usted puede enviar mensajitos a través del 45-99-37-76. Es ahí donde usted puede comunicarse con nosotros. Si usted desea participar en esta programación, también usted puede enviarnos sus mensajitos o más bien hacer sus comentarios a través de nuestra página. De Facebook, usted nos puede localizar como Megamax Radio FM. Usted nos puede localizar a través de Megamax Radio FM para que usted pueda hacer sus comentarios en relación al tema que abordamos hoy. Les comento que tenemos bonitos premios, ¿sí? Por ser nuestros primeros programas, hemos estado haciendo algunos preparativos ya a partir de mañana. Mañana vamos a entrar de lleno a los concursos, a los premios, por lo que le invitamos a que continúen con nosotros. Sintonice la radio Megamax y, por supuesto, las demás emisoras hermanas que comparten nuestro enlace en esta hora de la tarea. Pero ahora sí, así es que quiero escucharles. Quienes se animan a llamarnos, podemos ir reservando uno de los premios que tenemos ya preparados para cada uno de ustedes. Bueno, vamos terminando pues ya casi este programa, no sin antes agradecerles su amable sintonía. También quiero agradecer a los buenos amigos y amigas que nos sintonizan en esta hora de la tarde. Recuerden que pueden ingresar a Facebook de Megamax 90.5 FM, Radio Acodim Nampish 97.7 FM, La Voz de Dios 95.3 FM y la Radio Cómplice 96.1 FM, en la cual estamos enlazados a través de Megamax Radio. Ahí pueden ver o volver a escuchar los capítulos de la radionovela La Chispa del Cambio. Si usted no tuvo la oportunidad de escuchar nuestro programa el día de ayer, nuestro programa inaugural y el programa de hoy, tiene la oportunidad de volver a sintonizar nuestro programa que se encuentra en las distintas páginas que ya mencionamos, como lo es Megamax 90.5 FM, Radio Acodim Nampish 97.7 FM, La Voz de Dios 95.3 FM, La Cómplice 96.1 FM, para que usted pueda ir aprendiendo de alguna manera, aprender cómo poder apoyar a su esposa o a la mujer embarazada para que el niño crezca de manera sana. Ahí pueden ver o volver a escuchar los capítulos de la radionovela La Chispa del Cambio para que usted pueda... Lo que nosotros debía, tenemos que interactuar con cada uno de ustedes. Ahí agradecemos a José Jiménez. Gracias, José Jiménez, por sintonizarnos. Él nos escribe desde el municipio de San Ildefonso, Ixtahuacán, que cubre el área MAM, uno de los municipios del área MAM del departamento de Huehuetenango. Agradecemos, José Jiménez. Ya prácticamente vamos a anotar sus datos para que usted forme parte ya de nuestro primer sorteo que estaremos realizando el día de mañana. Así es, a partir de mañana vamos a empezar con los sorteos. Así es que atentos, vamos a tener que ver de qué manera la dinámica de cómo poderse ganar bonitos premios. Les cuento que sí van a haber bonitos premios. Así es que saludamos a José Jiménez. Qué bueno que un hombre empezó a escribirnos. Eso quiere decir que a los hombres también les interesa el tema que abordamos, porque recuerden que cosa de mujeres también es cosa de hombres. Así es. Bueno, de esta manera estamos ya prácticamente compartiendo con usted este tema. Como lo han escuchado, nos habló acerca de la limpieza. Es importante que en el entorno donde nace, donde crecen los niños o las niñas, sea un entorno sano, limpio, donde estemos fuera de cualquier tipo de contaminación. Recuerden que los niños en muy temprana edad empiezan a gatear, sí, empiezan a gatear o muchas veces les encanta manipular cualquier cosa que esté a su alrededor. Por eso es muy importante mantener el área limpio para que el niño no tenga acceso, no tenga alcance a cualquier tipo de objetos sucios o contaminantes, porque eso también puede repercutir en la salud, en el crecimiento de los niños. Así es, amigos y amigas, de esta manera estamos compartiendo con ustedes. Ahí agradecemos la comunicación del amigo José Jiménez. El día de ayer les comento que otra de las amigas de siempre, que siempre ha sido una de nuestras fieles oyentes del programa, es Hermi Jacinto y siempre nos ha apoyado bastante en los distintos proyectos de comunicación que hemos realizado en las distintas radios. En esta oportunidad estamos en Megamax Radio 90.5 FM, desde la capital de los Huista, desde Jacaltenango. Estamos acá para poder llevarles este bonito proyecto. Así es, amigos, también usted puede participar ingresando en los distintos hashtags que tenemos aquí preparados. Higiene en el hogar, hashtag lavado de manos, hashtag evitar esfuerzos excesivos de la embarazada, hashtag apoyo del esposo a la esposa embarazada, hashtag la chispa del cambio. Usted puede ingresar de esa manera y poder participar con nosotros, hacer llegar sus comentarios. Una vez más les recuerdo los números de teléfonos que estarán disponibles durante nuestra programación. El número disponible para los mensajes en WhatsApp tenemos el 45 99 37 76. Si usted quiere escribirnos o si usted desea enviarnos mensajes de voz, lo puede hacer con mucho gusto. De esa manera usted podrá participar en nuestro programa. Y también tenemos el número 77 63 27 46 disponible únicamente para las llamadas telefónicas. Si usted desea participar con nosotros, a viva voz y inmediatamente nos enlazamos con usted para poder trasladar sus comentarios a través de esta vía. Y por supuesto también puede ingresar a través de nuestras cuentas en Facebook. Usted puede ingresar para poder participar con nosotros. Bueno, amigos y amigas, estoy muy contento de estar con ustedes en esta hora de la tarde. Bueno, el día de ayer también tuve la oportunidad de comunicarme con la licenciada Araceli Montejo. A la licenciada Araceli, trabajadora social del Centro de Atención Permanente Jacaltenango. Bueno, estuvimos platicando acerca del proyecto y ella también nos comenta que está muy emocionada y tal vez quizá en algún momento va a venir con nosotros a participar para poder compartir también sus experiencias que ha obtenido a través de su trabajo, que para mí será un gustazo enorme ser acompañado de personas como ella que tienen mucho conocimiento acerca de este tipo de temas que estamos abordando con ustedes en esta hora de la tarde. Bueno, amigos y amigas, de esta manera estamos en la invitación y también queremos saludar al doctor Dorian Rojas, coordinador del Centro de Salud de Jacaltenango y una persona que ha tenido mucha incidencia, no solo por ser coordinador del Centro de Salud, también ha tenido mucha incidencia en los aspectos de nuestro municipio. Eso es muy importante para poder velar siempre por la salud de la población. Bueno, amigos, nuevamente hacemos la invitación para que escuchen nuevamente mañana, mañana nuestro programa a las cuatro de la tarde. No se le olvide, a las cuatro de la tarde en punto, iniciamos con el programa La Chispa del Cambio, un programa del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y Breactrum Acción. Es posible por el generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos. Bueno, les saluda como siempre José Bernardino en la conducción de este programa y también agradezco el apoyo en los controles técnicos, el compañero y amigo José Vicente. Agradezco, buen trabajo, así que le agradezco bastante por su asistencia técnica a este programa. Bueno, no me resta más que desearles una excelente tarde. Si Dios lo permite, estaremos el día de mañana en otro programa más. El cambio está ocurriendo en la casa, en la comunidad. ¡Hemos prendido la chispa! Escuche el próximo programa, La Chispa del Cambio. Un programa del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y Breactrum Acción, hecho posible por el generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!